¡A marcha! ¡Arriba! A ver, señores, llegó el que faltaba. Miren, quitándome la peluca y poniéndome la perchita, papá. Agárrense porque voy con todo. Nos damos felices. ¿Por qué? Porque es mi primer micro, señores. Mi primer micro. Claro, por el más rating. No, venganse para acá porque ustedes nada más se van a pillar la parte. ¡Arriba! Cuando hablamos de marchas y concentraciones, no podemos dejar de pensar en las mamitas lindas y bellas que asisten. Por eso, nos fuimos a la avenida Francisco de Miranda, donde la hija consiguió unas cuantas. ¿Cómo estás, Marvina? ¿Cómo te va? ¿No tan bien como tú? No, yo creo que sí también. Mira, estamos buscando periodistas, estamos buscando todo tipo de personas, las más bonitas, las más arregladas, todas. No, imagínate tú, ya te gané. ¡Señora! No, ya va. Ay, Dios mío, ya va. De esta manera, comenzaron a caer las niñas. Ay, no se pueden resistir a las niñas. Muchachas, qué hojasos. Sí, cachicamos diciendo la morro conchudo. ¿Ah? Yo puedo hacer los castings, yo te ayudo para buscar a los chicos. Tú buscas a las chicas, yo busco a los chicos. No, porque la idea no es los chicos, sino las chicas. No, pero a ti te gustan las chicas, a mí me gustan los chicos. Carvila buscó y buscó, y miren a quién se encontró, al mismísimo Antonio Ledesma. Eres un papi. ¿Te consideras papi? Claro, chiquito. Tengo cuatro hijos, trajiendo así un varón, me dijeron a ser papi. Bueno, papá, agarra nivel, porque ahora me vas a tener que ayudar a buscar unas mamis. ¿Estás dispuesto a buscar aunque sea una? No, vamos a buscarla por aquí. Vamos a buscarla, pues ven, ven conmigo. Mami. No, que hicimos una mami, pero esto es una bicha. Una bicha mami. La mami bicha, Antonio ya consiguió su mami bicha. ¿Qué tiene de mami o bicha ella? Bueno, la mujer siempre es bella, gordito, gordito, gordito. Una belleza de mucho peso. Yo seguí en lo mío, y este panita me ayudó a buscar las mamis. Y nos encontramos a esta, que lo que estaba era cucululú. Dios mío, bueno. Mi colega. Yo no, para sacarse el del paquete. Ya va, ahora vamos con Cano. Miren esto, esto sí está la barriguita planil. Dios mío. La barriguita, ay, muchacha. Esos son altos milales. No me hace falta buscar más. No hace falta buscar más nada. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora de ser la reina, la mami, la mami de todos los venezolanos? Rarísima, porque jamás en mi vida me habían dicho que era la mami de los venezolanos. ¿Qué tal? Siempre hay una primera vez. Así que, eso soy todo de papá. Esta niña sí que lleva el esquilo. Pero hay algo que no puede faltar en estos bochinches. Que son los panamalleros y los arroceros. ¿Cómo te salió esa cámara? Vamos, esa cámara me salió a mí por tres mil dólares. ¿Y el televisor pronto ya plano? Bueno, me costó a mí ocho mil dólares. Me lo dio la silla. ¡Adiós! Sí. No te me vayas. No te me acercas mucho de que no se casaba. ¿Ale casaba? Mi esposo me ha venido. Pero nosotros somos celosos. Es un resto. Vente para acá, mi amor. Algo que tu esposo te ha puesto, que tiene tiempo que no hace. Dios mío, ya va. Mira esto, papá. ¡Adiós! ¡Adiós! Nosotros seguimos con el ajito. Encontramos a esta niña que quería hacer ajito. Y le dimos la oportunidad. A mí me gusta ajito. Yo soy fanática. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, lo que tú quieras, mi amor. ¡Un aplauso, señora! ¡Un aplauso para ajito! ¿Vienes a marchar? ¿Qué vienes aquí? A vender y a marchar. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero tú pones el animal así, la mascotita de la madre. Eso, todo el tiempo estoy en esta madre. ¿Por qué esa peluca? ¿Por qué la peluca? Yo me conozco a todo el público ya de 18 años trabajando. Véndeme, véndeme lo que tú vendes ahí. Véndemelo acá, a ver. Bueno, señores. Mira lo que nos encontramos aquí en esta marcha. ¿Cómo tú vendes eso ahí por el megáfono? La antena, 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 la antena de la televisión, la antena de radio Caracas, mira la antena. Veinte puntos. Por el sitio excelente. Gracias, mi vida. Ahí ya nos retirábamos. Nos encontramos a Miguel Ángel Rodríguez. Concha, le vale tanto tiempo. Otra vez. Además, me encanta ver otra vez el picante. Y picante. Aquí estábamos, vale. Acompañados de la gente, compartiendo cariño con la gente y con lo picante que lleva la gente. Aquí vimos de todo, mami, tami, chapapito. Vimos de todo, señores. Así que a la próxima parte lo que viene es una antena.